Va con algún retardo, sí. Va con bastante retardo. Sí, es que... Empezamos ya. No, 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 no. Ahí se ve también, eh. Es que yo estaba un retardo, ¿no? empezamos estamos emitiendo ya pero bueno vamos a ir a estar igual luego yo edito la así como hay tanto retardo a ver si acabamos de aparecer una cosa es que yo estoy viendo lo que se está viendo se supone que hay tres fuentes de audio una es la cámara que está recibiendo el sonido ambiente otra es el micrófono que tiene enganchado el micel ahí arriba y otra es ese micrófono los tres están activados cuando vayáis a tomar la palabra uno de vosotros igual si quieres yo paso una vez que haga la primera intervención si no digo para repartir aquí bueno pues ahí 10 empezamos ya buenas tardes estamos en Ayara Valley cuyo presidente y CEO nos va a hacer una presentación en la duodécima intertulia o tertulia intergeneracional por primera vez es presencial hemos hecho alguna reunión en la que nos hemos reunido los seis miembros actuales de generaciones que van desde Jesús nacido en los años 40 hasta Miquel yo no han nacido ya en el 2000 y inicialmente vamos a agradecer a Julio Santizaga la posibilidad de haber venido a este entorno rural en Álava privilegiado y que nos explique que es Ayara Valley y que nos cuente también un reciente premio muy importante que han recibido en Sevilla Adelante Bueno Ayara Valley es un polo de innovación tecnológico en un entorno rural tenemos la suerte de poder estar en un palacete del primer cuarto del siglo XVIII entre 1724 es cuando se ejecutó esta obra es un palacete hecho por los constructores del Álava la familia Yaguno en concreto de Yaguno y Aminola y esta casa tiene mucha historia detrás de hecho aquí nació Eugenio Yaguno Aminola de Ilustralades secretario de Carlos III que le llaman el rey el rey alcalde de Madrid y que tiene una historia detrás muy importante pues bueno desde crear el jardín botánico a ser el primer rey en recoblar una zona concreta por la falta de seguridad sobre todo en la zona de Cádiz en la zona de Cádiz y bueno de hecho trajo gente de Alemania y meses bajos y por eso se supone de ser la leyenda urbana que de ahí vieron los rubios con ojos azules las personas rubias con ojos azules de Cádiz bueno volviendo a la historia he venido a Mirolas que han tenido la costa cero ilustralades escritó el edito entre otras cosas pues hizo un lobby a la vez en la urbana corte de Madrid traiendo a todos los hijos de los ayaleses a Madrid para poder hacer cosas y entre nosotros descubrió el candado del miocid entonces bueno este es el digamos este es el donde estamos ¿vale? aparte de todo esto ahí en la valley y en sí este es el pueblo de innovación tecnológica en un entorno rural estamos en un pueblo de al menos de 160 habitantes en este pueblo hemos conseguido crear este ecosistema que se divide en tres patas fundamentales ciencia, innovación y tecnología y consultoría estamos hablando también de financiación tanto pública como privada pero estamos hablando de startups empresas que vienen aquí que vienen con unas spin-off que han sido finalistas del MIT del desafío del agua empresas que son de las que han sobrevivido a todo el tema de realidad aumentada y educación empresas de certificación de cartas pero de una manera muy local porque todas las personas emprendedoras son de Beoteli o de Menagaray o del barrio de arriba de Jaure entonces es muy local nuestros números nos avalan hemos conseguido ocho puestos de trabajo directos hemos conseguido también que tres empresas estén ya dadas de aca de aquí y luego además también lo que hemos conseguido es volver a poner a Menagaray en el mapa que antes ya estaba y nos han dado bueno un reconocimiento por parte de los fondos FEDER como caso de buenas prácticas en la gestión de estos fondos algo que bastante complicado de conseguir y luego además hemos conseguido que tengan a bien darnos el premio Magallanes cercano en el tercer foro de innovación social y en el apartado de Smart Cities ciudades y territorios ODS 6, 7 y 11 y la verdad que bueno estamos haciendo cosas interesantes para empezar la parte más de movimiento y todavía más ruido pero este proyecto con toda mena llena pues empezó en el año 2016 cuando empezamos a idear y se fue en realidad en el 2019 que nos constituimos con EMPREP como empresa pasamos la pandemia hemos pasado con una serie de vicisitudes no muy agradables pero aquí estamos aquí seguimos y seguiremos dando de qué hablar Muchísimas gracias Julio Salazar y enhorabuena por el premio pero sobre todo por esta iniciativa Sobre todo cabe destacar que es una iniciativa privada no tenemos parte pública yo en mi caso ha sido que no ha puesto todo lo que tenía para poder llegar a cabo esto son aquellas cosas que antes no son soñadores ilusos yo que sé nos llaman de todo pero bueno aquí es tener un sueño un objetivo y llevarlo a cabo y esto se ha llegado y desde aquí a todas las personas que quieran venir hablar con nosotros participar que tengan una idea nosotros encantados de recibirles apoyarles tenemos un sistema que se llama The Startup School que son estas dos empresas que se han dado de arte que están generando bastantes puestos de trabajo se han nacido aquí o sea es el sistema que hemos creado tanto para las habilidades personales como para las habilidades empresariales porque creemos que van juntas de la mano muchísimas gracias quizás ya juntaremos también en Intertulia algún vídeo de todo este desarrollo hay muchas imágenes de premios y ahora muchas gracias Julio pero vamos a seguir con la Intertulia gracias por este espacio y nada encantado es que recasco gracias muy bien pues vamos hoy vamos a hablar de pasado presente y futuro según las distintas generaciones el peso que tiene para nosotros y hay una como habitualmente vamos a seguir un orden quizás cronológico vamos a empezar con el Benjamín con os pediría que os presentaseis previsivamente y la pregunta es que peso atribuimos cada uno como bueno modestos representantes de generaciones distintas a estos tres tiempos ¿no? en nuestros pensamientos emociones decisiones planes para analizar como nos movemos entre el pasado y el futuro y al recordar que los tiempos son que